Saludos Tokentachis, hoy vamos a hablar del trailer definitivo de Señores de Poder para temporada 2. Este trailer focaliza mucho en la relación de Anathar con Celebrimbor, que si bien es cierto que ya está confirmado que sea nuclear, no muestra mucho de otras tramas que también tendrán cierta importancia en cuanto a minutos de metraje. De estas otras hablaremos al final, por los casos que se han mostrado, pero quería dejar claro esto, porque creo que es muy acertado afirmar que es un trailer de Anathar y Celebrimbor, más que un trailer de la serie en sí misma, pese a la importancia de esta trama que, como ya he dicho, es nuclear y de vital importancia. He de decir que, más que intentar analizar el detalle de cada imagen, creo que este trailer es el que muestra más a nivel narrativo, y menos a detalle de sorpresa. Ya hemos visto muchas de las imágenes y esas que ya vimos se expanden con nuevas escenas, un ejemplo de ello son las imágenes de Asedio, que vemos nuevas muestras de la magnitud de la guerra, que decían eso de las posesiones élficas, con imágenes increíbles de guerra nocturna y diurna, con unas escenas de asedio que, con escaleras, me han recordado al abismo de Helm, aunque parece más de madera que de acero, o por lo menos no es la misma estética de escaleras de asedio. En cuanto a todas las peleas, por fin podemos ver a Don Gil-galad con su lanza a Eglos, destrozando a algunos orcos, y se confirma que Arondir tendrá un gran enfrentamiento contra Damrod, el troll de las colinas. Además parece que esto ya confirma que algo extraño con el río va a pasar, y que será secado, o algo parecido. Y será en el relieve del río, donde se produzcan los combates en el exterior. En otros planos de batalla vemos la preparación de los elfos, posiblemente de Lindon, dirigidos por Elrond, y escenas de carga, algunas ya las habíamos visto, pero una de ellas nos deja una especie de pof grabado, con ojo de pez, como si fuésemos parte de la carga, y además una escena de Galadriel encerrada en una jaula. Posiblemente esta jaula sea la misma que tienen los orcos, y por tanto Elrond buscaría rescatarla. En la trama de Galadriel ya hemos visto que, varias veces, se nos muestra un comienzo de un viaje hacia el sur para encontrarse con Adar, y parece que los acontecimientos de temporada 1 llevan a la elfa a preferir una alianza con el padre de los orcos para poder enfrentar a Sauron. Se escoce todavía cómo se va a desarrollar todo esto. Tenemos una escena en la que compartían mesa, otras en las que caminan juntos, y Adar incluso parece que se pide a Sauron para enfrentarse a él. En cuanto a la escena de los tumularios, hemos podido ver de cerca esos elementos protésicos más terroríficos, sobre todo los dientes, que llevan estos seres, y creo que han sabido captar la esencia de los libros como un episodio terrorífico en las quebradas de los túmuros, que destaca por excepcional por su temática mal de terror entre los elementos del Señor de los Anillos. De la trama principal, con la relación de Celebrimbor con Sauron, encontramos que hay escenas de buena importancia superlativa, con lo que parece que nos lleva a pensar en una gran actuación en una trama psicológica, con una realidad alternativa que solo ve Celebrimbor por influencia de Sauron. Esto se ve reflejado en las diferentes escenas, donde Celebrimbor parece que cambia de aspecto observando por él mismo a través del espejo, y sufre tremendamente por lo que le puede haber hecho Sauron en la mente. Por lo tanto, esto nos lleva a pensar que Sauron sí que habría hechizado de forma no metafórica a la mente de Celebrimbor, tal y como nos contó su actor en una entrevista relativamente reciente. Hay una grandísima sucesión de imágenes en la que le preguntan a Adar quién es realmente, y posteriormente nos deja ver momentos de gran carga emocional y de sufrimiento. He visto mucha gente destacando que Celebrimbor, si bien es cierto que visualmente no es lo que se esperaba, pueden dejar una gran actuación y puede ser la estrella de la serie para esta temporada. Y es que no es para menos, porque lo principal de la trama es que la relación con Anatar, junto con elementos transversales como la forja de los anillos y la guerra de Eregion, tienen que pasar por sus manos. Sinceramente, aunque no es la imagen más espectacular, me quedo con la imagen de una especie de situación idílica de Eregion, y la imagen siguiente de las dos niñas a cámara lenta con el sol atravesando el pelo, y la especie de cometa que simulan cisnes, un elemento que es bastante élfico, por cierto, y que tiene la presencia de una especie de perro que parece que tenga un cuerno, pero si me preguntan, es posible que hiciese un balar. Esta escena de un Eregion idílico, aparte de seguramente impactar en la mente de Celebrimbor, también nos generará algo que no habíamos visto aún, una ciudad élfica viva, con extras haciendo sus vidas, y que no parece que son ciudades fantasma, con algunos guardias o siervos. También vi que al fondo se ve un elfo calvo, porque ya sabemos cuál va a ser una de las críticas que va a haber. ¿Vosotros tenéis dudas? Porque yo no. Grygorath define los poderes de Sauron como que es capaz de esculpir sus pensamientos. Además, aparece una escena donde Celebrimbor es atrapado en la pared de un árbol, que hay gente que ha pensado que era la famosa escena del pinchito, pero para mí me parece más producto de la mente. Una semejanza es una escena de Stranger Things en el mundo del revés con Vecna, que pasa algo parecido. En esta escena parece que se aprecian estatus al fondo, como las de la temporada 1 que honraban a los héroes caídos, y también destaca por una especie de filtro rojo y la presencia de Galadriel, por lo que es posible que tanto Celebrimbor como Galadriel estén vinculados a Sauron por su contacto profundo y prolongado. Otras tramas nos muestran algunas escenas sueltas que ya hemos visto o son novedosas, e encontramos otra perspectiva de la guerra civil o problemas políticos, que ya hay en Númenor, con una escena con el amigo de Isildur siendo ahogado en el agua. Ya afirmo que lo que se pone en tomatazos, por ejemplo, como enfrentamiento entre progresistas y conservadores no tiene sentido, porque desde la serie se nos muestra el problema como aquello que tienen fe, es decir, los fieles, y aquellos que aún creen en los antiguos usos y la amistad de los elfos, y los hombres del rey, liderados por Farazón y su cada vez menos sutil carácter antibalar. Venderlo como progresismo versus conservadurismo es no haber entendido lo que vende la temporada 1, que no es muy complejo, por cierto, ni haber visto las entrevistas, noticias y filtraciones que han ido saliendo. Dichos enfrentamientos en Númenor deben ser también otro punto de gran importancia de la trama, porque es el desarrollo de la trama de la caída de Númenor y sobre todo la trama principal de todo el universo en Sinos Anillos, inmortalidad versus mortalidad, y que en el capítulo del fallecimiento de Tarpalantir ya vimos cómo se desarrollaba, en las palabras de Farazón, un monólogo corto que por cierto salvaba la trama que se había vendido como una lucha contra los elfos que robaban el trabajo, decisión bastante extraña y sin sentido, si me preguntan. La trama de los anillos también es importante y mostrar que le brimbo en escenas ya vistas anteriormente, destruyendo los anillos de los hombres, o intentándolo, porque no se puede destruir de esa manera, la presencia de los enanos y la trama de Durin III y IV, con esa lucha para salvar al reino enano y a su padre de la codicia enana tan famosa, y la escena de los ofrecimientos de los anillos, solo encontrándose en la mano de Vilja y Nenja, esto bastante descriptivo porque también está Elrond que posteriormente recibirá a Vilja, y la ausencia de Narja indica que el anillo de fuego ya ha sido otorgado a Kirdan, un personaje que tampoco se ha dejado ver mucho, pero tiene su propia banda sonora, y que las filtraciones afirman que será importante y no solo un extra. Quiero destacar también lo poco que este tráiler ha dejado ver de la trama del este, con un gigante de run con un ojo de Sauron en la bandera, y referencia al ojo en el audio en boca de Adar después de ver la palantina en Númenor. También algunas imágenes de Nori, el extraño con Tom Bombadil, pero sobre todo en este punto de la película, lo que más me llama la atención es que Kiryan Hintz con su mago, aparecerá en el este y las místicas con las mariposas. También una referencia a los mundos visibles e invisibles, algo bastante curioso que quiero ver como se hílago la trama, aunque por filtraciones ya se ha dado a conocer que es parte del plan de Sauron, y que su trama y objetivo va en relación con ello. Desde lo que sale apenas una imagen, se ha dicho que veremos el desarrollo de su personaje, y que conoceremos con el paso a las temporadas quién es su verdadero padre. En cuanto a los grandes desaparecidos, Kelevore y Anarion, aunque sobre todo Kelevore, no sabemos mucho de ellos, y las filtraciones afirman que no van a aparecer en esta temporada, por lo tanto habrá que esperar todavía a una tercera temporada. Por último, hay que destacar el enfrentamiento de Sauron con Galadriel, que parece bastante significativo para ella, una pelea a espadazos que pinta bastante interesante, y una corona de por medio que no es otra que la corona de Sauron, que hemos visto desde la Comic Con de San Diego, y que también parece que será clavada en la espalda de Sauron en el prólogo. Recordemos con esa referencia a los idus de marzo. Nada más que decir, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima, y adiós. ¡Suscríbete al canal!